Bueno, pues aquí nos encontramos con el director de la Cámara de Comercio en Italia, Lorenzo. Buenas tardes. Para toda la comunidad de ANCOP Network, un medio digital. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia o cómo está siendo tu experiencia aquí en la Batalla de los Sabores? Pues es una experiencia muy buena porque hay varios equipos, son conformados por, de forma me parece bastante heterogénea, hay gente de licenciatura con gente de maestría, son buenas combinaciones. Y la verdad que cómo explican los platillos, cómo los presentan, la forma como interactúan con el jurado, me parece realmente muy interesante. He escuchado algunas creaciones que son realmente muy creativas y muy originales, de cómo interpretar esta fusión entre comida italiana y mexicana, hasta en los nombres de algunos platillos. Se escuchaba ahora de uno que llamaba risotto o algo así. Risotto, ¿no? La del beso. Porque en náhuatl la shotla es beso, entonces es una manera de interpretar. Muy, muy interesante, la verdad. Sí, y claro, hablando de cultura gastronómica, sabemos que tanto México como Italia son uno de los más grandes exponentes en el mundo. No sé, ¿qué esperabas o te llenaron las expectativas de los platillos? Sí, sí, yo creo que sí, la verdad. Repito, hay cosas que a lo mejor son, en algunos casos a lo mejor son demasiados creativos, pero la generalidad es que todos tienen una interpretación que es bastante, siendo original, es muy bien lograda. Entonces, yo luego escucho al jurado y hay algunos que los alaban muchísimo, nosotros que le ponen algunos detalles, pero no hay una crítica, no he escuchado una crítica fuerte a algunas interpretaciones. Entonces, me parece que todo fue bastante bien logrado, la verdad. Y de la cultura gastronómica mexicana, volvemos a lo mismo, ¿cuál es tu platillo favorito? Digo, me imagino que ya llevas bastante tiempo aquí y has probado... Yo llevo más de 30 años en México. Has probado mucha comida mexicana. Sí, sí, me gusta, me gusta en realidad toda la comida mexicana. A mí, en lo particular, me gusta mucho la comida norteña mexicana. Y cuando hablo de norteña no hablo solamente de carne, hablo de platillos en... Digo, ahora hago publicidad de los estados. El caldillo duranguense para mí es una cosa maravillosa porque es una mezcla de sabores como en potaje, como si fuera una sopa, donde hay una serie de ingredientes, pero sobre todo los chiles que están en el norte son chiles que son picosos, pero tienen un sabor muy particular. Entonces, en particular me gusta mucho esto. Para cualquier lugar en Guadalajara lo que me fascina son las tortas ahogadas. Las tortas ahogadas. La carne en su jugo. Para mí es fantástico. En Yucatán hay unos platillos que son maravillosos. La sopa de lima. La cochinita. La comida es maravillosa. Y en general en cada estado, lo que me gusta mucho de la comida mexicana es que hay, aunque sea muy diferente de la comida italiana, pero la cultura de la comida mexicana es como en Italia una cultura muy regional. Entonces uno se mueve región a región, estado a estado, y encuentra platillos que son muy diferentes. Entonces es una cocina que es muy muy rica. Por eso es patrimonio de la humanidad. Claro. De hecho, Italia todavía no es patrimonio de la humanidad. Está concursando para esto. Yo creo que se la darán a breve. Pero México es una de las únicas cuatro cocinas en el mundo que es patrimonio de la humanidad. Por su riqueza cultural. Entonces, digo yo, a mí, regresando a la pregunta inicial, en particular, cualquier tipo de sopa que hay en México son fantásticas. Pozole, bola de olla, caldillo de la violencia, carne de sucuro. Todos estos son cosas que son estupendos. ¿Picante? Picante, mucho, sí. Sí, sí, me gusta. Y de aquí, de la Ciudad de México, bueno, sabemos que en cualquier esquina encontramos que las gorditas, que los tacoyos, que las flautas, ¿consumes eso? Me acuerdo muy bien la primera vez que me dijeron que había en México el concepto de la torta de tamal. Y que todo el mundo fuera de la Ciudad de México, incluso en México, considero una relación porque dicen pan con tamal. Y me acuerdo que una vez, hace, yo creo que hace 15 años, prácticamente, en una fiesta, en una reunión, había tortas de tamal. Yo tenía mucha hambre, pues le probé y dije, ¡qué maravilla es esto! Una maravilla. Y me comí como tres. Y, por último, ¿tu taco favorito? Suadero, el pastor, de tripa, de carnitas. Es difícil, suadero me gusta mucho, las carnitas me gustan mucho. El pastor me gusta, siempre cuando voy a taquería, pido primero uno de pastor y luego resto. Me gusta mucho costilla, me gusta mucho, 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 creo que carnitas y suadero. Cuando las carnitas son ricas, es una maravilla. Y, pues, aprovechando, no sé, algún consejo que le quieras dar, pues, a las siguientes generaciones que quisieran como dedicarse a esto, pero a la vez sabemos que a lo mejor aquí, pues, digo, no hay tanta oportunidad o no lo vemos tan factible si no son en restaurantes, pues, así, muy llamativos. No, yo no creo, yo creo que hace 20 años, tú decías voy a estudiar cocina y la gente te veía raro, te decía, cómo vas a ser cocinero, es un mundo matado. O sea, hoy en día los chefs son estrellas y son estrellas de cine, o sea, no es una broma. Claro, llegar a esto es difícil, pero en cualquier profesión llegar a ser la estrella o el número uno es difícil. En el tema de la cocina, hoy en día y en particular hoy en día en México y en la Ciudad de México, la verdad que creo que es una profesión que vale mucho la pena porque la Ciudad de México se está posicionando, se ha posicionado y se sigue posicionando como uno de los lugares más importantes, una de las capitales más importantes en el mundo desde el punto de vista del turismo gastronómico. Y la verdad que dudo que vaya disminuyendo, más bien irá incrementando. En la Ciudad de México hay, en México en general, en la Ciudad de México hay una cosa que es fantástica, que es un clima estupendo todo el año, que permite de comer en terrazas prácticamente 12 meses al año. Hay una vitalidad y una vibra que es muy padre. Y hay esta cultura que inició de chefs importantes hace algunos años con Enrico Olvera y luego todos los que le siguieron y ahora son muchísimos, que la verdad que solamente se puede aprovechar. Y no es necesario estar en un grande restaurante. Puedes abrir un restaurante pequeño, puedes comenzar de poco, te pones interesante y después poco a poco vas creciendo. Es una oportunidad muy grande. Muchas gracias.